En la siguiente nota hablamos de karate, precisamente alumnos que están por viajar al exterior, nos cuentan sus expectativas. Bueno, el pasado mes de abril se hizo en la ciudad de Buenos Aires una competencia donde estuvieron gente de todo el país y bueno, el sensei Midraji, el que le habla, salimos galardonados para el equipo que va a competir en el Panamericano de este año. O sea que, bueno, estamos preparando para eso. ¿Cómo son esos días de entrenamiento? Sí, bastante agotadores. Estamos entrenando todos los días, de lunes a viernes, lunes a sábado, doble turno y bueno, tratando de llevar lo mejor de corrientes para el Panamericano que se va a hacer en Bogotá, Colombia. ¿Qué experiencia internacional tienen? Bueno, nosotros hemos tenido varios títulos a nivel internacional, Paraguay, Uruguay. Hace un tiempo atrás en Chile con el profesor Rubén Alfonso, que no está aquí en este momento. Bueno, actualmente esta es, de hace un tiempo, la primera competencia que tenemos a nivel internacional, lo que es corriente. José, ¿cómo se hace para compatibilizar los tiempos, para entrenar más tus actividades profesionales, más dar clase en el dojo? Sí, así es. No, la idea es tener voluntad, muchas ganas, trabajar tanto en el dojo, trabajo con los chicos, como Diego, como nuestro sensei Olmedo. Y después, por supuesto, hay que hacer un trabajo de entrenamiento de todos los días, de una hora, una hora y media. Ponerse un objetivo, principalmente, ahora nuestro objetivo es este fin de semana, tenemos una copa, se llama Copa Italia, donde es una parte también de nuestro entrenamiento, porque nos obligan a que participemos, los que estamos en la selección argentina. Y aparte también es para probarnos, cómo vamos a ir yendo más adelante. ¿Cómo va a ser lo de Colombia? Creería que vamos a hacer un buen papel. Lo más importante para nosotros es dejar bien representada a la provincia y, personalmente, como karateka, hacer un buen papel como karateka maya, que se puedan lograr premios o no. Pero lo importante es mostrar que uno hace karate en forma profesional, que practica constantemente, eso es lo más importante. Les deseamos éxitos. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias!